Distinguidos amigos, hermanos, bienvenidos sean todos una vez más a este su programa Iglesia y Actualidad, como siempre con un programa cargado pues con un contenido verdad De muchas informaciones y damos gracias a Dios porque sabemos que ustedes están ahí Semana tras semana esperando este encuentro con nosotros Damos la bienvenida y damos gracias por la compañía de nuestros padres Cecilio de los Santos Y nuestro querido Juan Cepeda, mejor conocido como Felo Queridísimo, ¿qué tal? Estamos felices de la vida, contentos de estar con ustedes, de poder llegar a sus hogares Y de compartir esta hermosa experiencia con estas mis estrellas Gracias Padre Ay Dios, gracias por lo que nos toca Bueno No contentísimo también de tener esta hermosa persona, hijos de Dios, amigos Y sobre todo también tenerlos a ustedes como cada semana ahí atento a esta programación tan variada y tan amena Así que reciban todos un abrazo de cada uno de nosotros Así es, queremos agradecer, agradecemos también a toda esta gran familia de Televida, el canal de la familia Y a todo el gran equipo que tenemos por aquí, todos los muchachos, ¿verdad? Los camarógrafos, los másteres Excelente La palabra de Dios es la que nos llena el corazón, la que nos da gozo, la que nos da alegría Adelante Padre Bien, el evangelio que vamos a proclamar correspondiente al vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario de San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes Entonces lo llamó y le dijo ¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración porque en adelante no podrás seguir administrando El administrador se puso a decir para sí ¿Qué voy a hacer? Para mí, señor, que me quita la administración Para acabar no tengo fuerzas Mendigar me da vergüenza Ya sé lo que voy a hacer Para que cuando me echen de la administración Encuentre quien me reciba en su casa Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo Y dijo al primero ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió Cien barriles de aceite Él le dijo Toma tu recibo A prisa siéntate Y escribe cincuenta Luego dijo a otro ¿Y tú? ¿Cuánto debes? Él contestó Cien fanegas de trigo Le dice Toma tu recibo Y escribe ochenta Y el amo Y el amo alabó al administrador injusto Porque había actuado con astucia Ciertamente los hijos de este mundo Son más astutos con su propia gente Que los hijos de la luz Y yo les digo Gánense amigos Con el dinero De iniquidad Para que Cuando les falte Les reciban En las moradas eternas El que es fiel en lo poco También en lo mucho Es fiel El que es injusto en lo poco También en lo mucho Es injusto Pues si no fueran fieles En la riqueza injusta ¿Quién les confiará La verdadera? Si no fueron fieles En lo ajeno Lo de ustedes ¿Quién se lo dará? Ningún siervo puede servir A dos señores Porque o bien Aborrecerá a uno Y amará al otro O bien Se dedicará al primero Y no hará caso Del segundo No pueden servir A Dios Y al dinero Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Y mis hermanas Felito Nuestra querida Lucitaña El evangelio De este domingo Correspondiente A este domingo Vigésimo Quinto Este De este tiempo ordinario Nos trae Una hermosa enseñanza Y este evangelio No solamente toca mi vida Yo que lo he proclamado O toca la vida Del diácono Del sacerdote Cuando es proclamado En este En este domingo ¿Verdad? Toca la vida De todos los bautizados Y bautizadas Y Tenemos que interpretarlo A la luz Del Espíritu Santo ¿Verdad? Esta parábola De Jesús Dice que un hombre Rico Tenía un administrador De su empresa Pero este Administrador Comenzó A hacer Cosas Malas Como aparece Muchas veces En la administración Pública De nuestro pueblo Dominicano También Administradores De empresas Privadas Que cuando se ven Con el dinero No saben que hacer Se vuelven locos Y comienzan A hacer y deshacer Y tienen que saber Que el administrador Nunca es dueño Tiene su nombre Administrador Te han puesto ahí Para que administres Unos bienes Que no son tuyos Por eso Tú tienes que Decir Cómo se va A hacer los gastos Cómo se va A distribuir Ese dinero En los fines Propios De esa empresa Cuando comenzamos Literalmente A robar O a hacer Malabares O a hacer Contratos Para que otra persona Me dé un porciento Por detrás Todas esas cosas Salen a la luz Y todo lo que Estamos viviendo Este momento Histórico En nuestro pueblo Dominicano Con un Ministerio público Que indaga Que interroga A tantas Personas Que han pasado Por la administración Y no han sido Fieles En lo que No es suyo Y el evangelio Hoy Nos está Hablando Bien clarito Que debemos Ser honestos Y Se conoce La honestidad Cuando aprendemos A administrar Bien Lo poco Y que no es nuestro Si no aprendemos A ser honestos En las cosas Pequeñas Pues no se nos puede Dar Grandes Responsabilidades Porque El dinero Puede corroer La vida Del ser humano Corrompe Por eso Dice El evangelio Que no podemos Servir A dos señores A la vez Porque fácilmente Nos Inclinamos Por uno Y no necesariamente Por aquel Que no vemos Aunque está Muy presente Dentro de nosotros Mismos Fácilmente Nos vamos Por las cosas Que podemos Ver Por las cosas Que podemos Tocar Por eso Si le servimos A Dios Que las cosas Materiales Sean simple y llanamente Instrumentos Que nos ayuden A realizar Nuestra misión Y que Podamos También ganar Como dice El evangelio Con el dinero Injusto Hombres y mujeres Para Dios Amén ¿Qué les parece? Qué bonito Padre Lusitania Pienso que esa Reflexión que hace El padre Está Está tan Consistente También Explicada Que no necesita Resonancia Nuestra Lo felicito Padre Y yo veo Como este evangelio Como el de la rendición De cuentas Así mismo Que Que nos cuesta Que nos estén Nos irritamos Cuando Nos están Rindiendo cuentas Cuando nos están Diciendo ¿Qué has hecho Con esto? Con lo otro Y es importante Que estemos abiertos A las críticas Que estemos abiertos A que se nos llame La atención ¿Cuánto nos ofendemos Padre? Y Si nos rendimos cuenta Aquí En este mundo Que decimos Que no Porque Estamos pegados Con la justicia O estamos pegados Con un X Político O con aquel Que puede Blindarme Pero vamos a tener Al final De nuestra vida Que rendir cuentas Y Como decía el Padre Y dice el mismo evangelio No podemos servir A dos señores Es imposible Que no nos inclinemos Por uno de los dos Y siempre Nos inclinamos Por la Valga la redundancia La inclinación Del pecado Por las cosas Que nos dañan Y que al final Es lo que Marcará La diferencia De tener Una condenación Eterna Así De simple Aunque resulte Fuerte Pero al final De nuestros días Seremos juzgados Seremos juzgados Por Por lo bien O por lo mal Que hemos actuado El servidor público Decía el Padre También el El Padre de familia El sacerdote Todo aquel Que tiene una responsabilidad El obispo De servir En su diócesis Así es De servir A los demás No es para servirse No No es para lucrarnos No Es para Hacer bien uso De los bienes Que el Señor Nos ha dado Que somos simples Administradores Dios mío Dios mío Bueno señores En este relato De Bueno del evangelista San Lucas Realmente El dueño De la riqueza En este relato Pidió hacer Una auditoría El Padre Realmente usted dijo eso Aunque no fue Literalmente No fue literal Que lo dijo ahorita Pero usted quiso Haber dicho Realmente señores Fue una auditoría Que el dueño De toda esa riqueza Pues mandó a hacer Para que Con ese fin De que también Muchas veces Como ya decía También Felo Pues Se hace ¿Por qué? Porque hay que ver En qué estás En qué están las cosas Como decimos En qué están Y señores Este relato Este santo evangelio Es como para que De verdad Como lo hemos dicho En otros programas Padre Es para que uno Haga De verdad Un retiro O más bien Uno reflexione O haga una lectura divina Porque es que Hay que pensar muy bien Y ser muy Muy inteligente Como decía Que Dios nos ha dado Esa sabiduría Para nosotros Darnos cuenta De que el Señor Nos está advirtiendo A todos En este evangelio De qué estamos haciendo O sea A veces somos tan astutos Como dice Lo dice claramente Que la gente Del mundo Son más astutos Que los hijos de la luz Exacto Lo dice así claramente Padre Gracias Y tenemos que Tener mucho ojo Con esto Porque a veces Somos muy astutos Y muy sabios Entre comillas Para las cosas De este mundo A veces decimos Ay pero qué sabio Este fulanito Qué bien le ha ido Pero hay que ver Qué astucia Señores Ha tomado Esa persona Está siendo Esa persona De verdad Un buen Administrador En lo que está haciendo Lo está ejerciendo Como de verdad El dueño De toda la riqueza Que es Dios Quiere que lo haga Señores Tenemos que revisarnos Si en nuestra propia vida En nuestros propios hogares Estamos haciendo bien Estamos administrando bien Ese hogar Eso me lo digo yo A mí misma Estoy siendo Una buena madre Una buena esposa Una buena vecina Una buena Hermana Hija E hijo Estamos siendo Lo estamos haciendo bien Estamos administrándolo bien Es para que nos pase El dueño de todo Y venga a ser nuestra auditoría Y que nosotros Quedemos mal Quedemos en la fea Como decimos Tenemos que tener mucho ojo Mucho cuidado con eso Tenemos que ser muy honestos Tenemos que pedirle al Señor En estos tiempos que vivimos Ser siempre Personas Auténticas Ser personas diáfanas Exactamente Personas que de verdad Seamos sinceros Con nosotros mismos Para que hagamos bien Las cosas Yo ayer Yo escuchando al Padre Y a Felo Hablar de este Evangelio Recordaba de algo Que me envió una amiga Que ya vive en Suiza Ella me envió Un mensajito De esto que hay ahí Que hay por ahí En las redes Que dice claramente Que tenemos que tener Mucho cuidado Mucha prudencia Porque Dios que está ahí Y eso está en la Biblia En lo secreto Él lo ve todo Era algo así El mensaje era ese Tenemos que ser cautelosos Tenemos que ser cada día más prudentes Pedirle al Señor Que nos ayudes A ser cada vez más humildes Sí Finalmente En este momento De este bloque Me recuerda la carta Del apóstol Que nos dice Que el que vaya a hablar Que hable la palabra de Dios Y que nos convirtamos En los verdaderos Administradores De la multiforme Gracia de Dios Somos administradores Y el administrador No es dueño El dueño absoluto Es Dios Y nosotros Con las cosas Que ponemos en la mano Tenemos que ganarnos Personas para Dios Bendito sea Dios Y esa auditoría Que desea la hermana Esa rendición de cuenta Es el examen de conciencia Que tenemos que hacer Cada día Y también acoger Al que nos corrige Para enmendar nuestra vida Bueno así es Señores Vamos a meditar En este día En este momento En lo que es La honestidad Y la transparencia Eso es lo que el Señor Quiere en este mensaje Que nos dice Así que señores No se mueva de ahí Porque continuamos con más Aquí en su programa Iglesia y Actualidad Queridos hermanos Hermanas Nueva vez con ustedes En este bloque Tan especial Ustedes saben que Cada semana Tenemos la audiencia Papales Esa catequesis Que nos tiene acostumbrados En esta ocasión No tenemos La catequesis Pero si le damos Resonancia A ese viaje del Papa Del 13 al 15 En Kazajistán Eso en Asia Central En este país De mayoría musulmán Donde Digamos Los católicos Representan 1% De 19 Millones de habitantes Que tiene Este país Y es importante Queridos hermanos Padre Lusitania Resaltar que Este viaje apostólico El Papa Se encuentra Con Estos líderes mundiales Es una Actividad Que se lleva a cabo Cada año Son 7 años Realizándose Claro En tiempos de pandemia No se realizó Pero en este 2022 Si pudo realizarse Esto se Es gracia Al Al presidente Anterior De este país Que implementó Este tipo De Asamblea De conferencia Para reflexionar Con todos los líderes Mundiales Digamos De la fe Tradicionales Ahí se reunieron Cientos y cientos De líderes De cada una De las denominaciones Musulmanes Judíos Católicos Etcétera Etcétera Y aquí el Papa Con todos estos líderes Cada uno Tuvieron su participación Y su reflexión El Papa duró Más de media hora Dando su Catequesis Su orientación Incentivando Que señores La violencia No es el mejor camino Desde La óptica De la cruz Que fue en el marco También En que celebrábamos La exaltación De la Santa Cruz Él decía En la homilía En esa misa De que Jesús Con los brazos abiertos Representa El hombre Humilde El hombre Que acoge A todos Y estamos llamados A acoger A los demás Y las religiones Son Decía él El mejor Medio Para hacer posible Que la paz Sea una Realidad Que dicen ustedes Hermanos De este viaje Del Papa Interesante Señores Porque Estas visitas Apostólicas Como ya ha dicho Nuestro Felo Es importantísima Porque el Papa Francisco Durante ya estos siete años Pues sabiendo nosotros Que como decía Felo En la pandemia Obviamente no se pudo Pero son Sumamente interesantes Porque vemos Como se cumple La palabra de Dios Como se unen Diferentes Diferentes Religiones Podemos decirlo así Diferentes Culturas Y vemos que Es tan importante Porque todas las Autoridades De diferentes países O sea Diplomáticos Todos se reúnen Ahí A escuchar Esos sabios ¿Verdad? Consejos O más bien Que consejos Esos discursos O más bien Esa palabra De esas enseñanzas Que van dirigidas A todos ellos Y uno puede darse cuenta Lo pueden ustedes También buscar Ya en las redes sociales Está obviamente Y ahí uno se da cuenta Toda la sabiduría Y todas las bendiciones Que a través del Papa Salen de su boca ¿Verdad? Para todas esas autoridades Que están todas reunidas En ese lugar Y en ese momento Es muy interesante Padre Muy interesante A mí Me alegra Mucho Ver la presencia Del Papa En esos ambientes Donde sabemos Que la Iglesia Católica Es muy minoría Así es Quizás un 1% Exactamente Pero La referencia mundial Universal Que tiene el Santo Padre Es una referencia En todas partes Y el respeto Y su investidura De pontífice De Cristo Es reconocido Inclusive Por muchas personas Que a veces No profesan La fe católica Y cada vez Que el Papa Va allí También Juan Pablo II Estuvo En esa zona Hace unos 20 años Este es Como confirmar En la fe No solamente A los hermanos Católicos Porque si es El vicario de Cristo Aún aquellas Denominaciones Que se confiesan Cristianas Y cuántas personas A veces Tienen ese afecto Y ese anhelo Por la persona de Jesús Pero a veces No lo profesa Públicamente Porque la forma De estado De cómo se dirigen Los destinos De las naciones De estos países Está muy marcado En el aspecto religioso El Papa Es una persona Muy prudente En todo este tipo De cosas Pero me llama mucho La presencia Porque hoy en día El Papa nos invita A caminar El tema De la sinodalidad También esa presencia En estos ambientes Es de mucho bien Para la iglesia Exactamente Como decíamos Ahorita Padre Fuera de cámara Que usted decía Que quizá uno se pregunta Y la gente dice Wow, pero un 1% De tanta gente que hay Pero lo más importante Que sabemos Que nuestra santa iglesia Está extendida Por toda la tierra Y como ya usted decía Hay presencia De la iglesia católica En ese lugar Que no importa Hay presencia A veces queremos Felo Avasallar Exacto Porque queremos ser mucho Queremos ser grandes Y queremos La iglesia está disminuyendo Jesús La iglesia nació pequeña Muy pequeñita Pero que estos Los que somos Debemos de estar Y debemos procurar Hacer visibles a Jesucristo Que es lo más importante Porque la masa La levadura Eleva La masa Si no la calidad Si no que sean buenos Y a veces Como usted dice Padre A veces cuando Somos muchos Nos volvemos orgullosos Cuando somos poquitos Pues como que Nos cuidamos más Miren Y por otro lado Decíamos también Antes de Venir con ustedes ¿Qué es este país? Kazajistán Pues esto es un país De Asia central Para que tengan una idea Y es una antigua República soviética Se extiende Para que tengan una idea Desde el mar Caspio En el oeste Hasta el macizo De Altai En su límite oriental Con China Y Rusia Ya ustedes saben Lo lejos que está De nosotros Su metrópolis más grande Es Almaty Es un antiguo Centro comercial Con hitos Como la Catedral De la Ascensión Una iglesia Rusa Y como ya decíamos Miren El papá también Hablaba de la De la pandemia Y hablaba De otros temas De la no violencia De la libertad De culto Y es importante Tener presencia Aunque creamos que no Solamente con el hecho De ser cristiano Reconocernos seguidores Del Señor Y llegar a un ambiente No llegó cualquiera Llegó un representante Un bautizado Una luz En el sendero Habló de la violencia Que hay Pidió por el fin Por Dios De la guerra Ya en Ucrania Entre Ucrania Y Rusia O sea que Es muy importante Muy bonito también Algo fue O sea Esa oración Que antes de Comenzar la conferencia Una oración Ajá Fue silenciosa De todas esas personas Como ya decíamos Que son de otras denominaciones Y todo en silencio Pues hicieron ahí Esa oración Queridos hermanos Y a propósito De que nosotros Estamos celebrando El mes de septiembre Que como ustedes saben Es el mes de la Biblia Precisamente Lo que el Papa Está haciendo allí En Kazajistán ¿Verdad? Es llevando La palabra Así es La palabra Es Jesucristo El verbo de Dios La sabiduría de Dios Es la misión De todos cristianos Y cristiana En el mundo De hacer visible A Jesucristo Y queremos En este último momento De este bloque Como dedicarle un momentito A esa palabra de Dios ¿Verdad? Sí Ustedes saben Que el motivo Y yo creo Que lo estuvimos También hablando De que se celebra El mes de la Biblia Este La Biblia Es el mensaje De salvación Es la revelación De Dios La palabra escrita Dios es el autor Inspirador De la palabra Nosotros O los agiógrafos Que Dios escogió Para poner visible Esa palabra de Dios Los autores humanos Y el principal Custodia De la palabra de Dios En este mundo Es el Santo Padre Exacto Y me parece muy bien Que esté haciendo Esa visita Y ojalá Que pueda programar Otras En otros ambientes En ese medio Oriente En el oriente Que como sabemos Nosotros La vida cristiana Allí Es muy minoritaria Y son atacados Muchas veces Hasta se le quita El trabajo A una persona O no se le da trabajo Por profesar La religión La vida La religión cristiana Y a propósito De este mes Que estamos celebrando El mes de la Biblia Yo les invito A ustedes Para que con la Biblia Hagamos oración Nos nutramos Nos enriquezcamos ¿Verdad? Y le pidamos Al Espíritu Santo Por nuestro pastor Por nuestro pastor Para que haga visible Allí la palabra De Dios Y nosotros También la podamos Recibir La podamos Hacer vida En todos los ambientes A donde podamos Nosotros ir Recordemos Que fue el llamado Que nos hizo el Señor Y es lo que está cumpliendo Hoy el Papa Francisco Vayan Por el mundo entero Y prediquen El Evangelio Del Señor Señores Y algo Algo que me Me emocionó Muchísimo Fue Que no se podía quedar Fue la Santa Eucaristía En esa plaza En una plaza De exposición Que hay allá Y ahí pues Estuvieron Esa Santa Eucaristía Que unidad Todos ahí Se cumple La palabra de Dios Como yo lo decía Ahorita Fue muy emocionante Que pudieran Todos esos Personas Participar De la Santa Eucaristía Así es Y también Con relación A lo que el Padre decía De la Biblia Cuando nosotros Motivamos A leer La palabra de Dios No es Para que vayamos Detrás de eso Para tener Conocimiento intelectual Cuantos libros Que no es malo Cuantos libros Memorizar la cita Eso Eso es bueno Pero hay algo Más importante Que es que Eso que dice Ahí Yo lo haga vida En mi vida Y en los ambientes Donde me Desenvuelva Que haya una Correlación Que no haya Un divorcio Y eso se hace Leyéndola Meditándola Y actualizándola En mi interior También confrontándome Confrontándome Si estoy actuando Conforme a este modelo Y a esta biblioteca Que es la Biblia De conocimiento De revelación De Dios Para mí Muchos se preguntarán ¿Qué Dios quiere Que yo haga? Señores Dios nos está hablando Constantemente Por medio de la palabra Por medio de acontecimientos Y por medio de personas Y así Por medio de Hasta de situaciones Difíciles Nos habla Pero La que verdaderamente Nos abre ese conocimiento Es la palabra de Dios Fíjense que Yo los otros días Reflexionaba Y yo Dios mío Pero La Santa Biblia Las escrituras Son como Por ejemplo Cuando un electrodoméstico Cualquier cosa Trae un librito ¿Cómo se llama ese librito? El manual La guía El manual El instructivo Exacto Entonces Es como que Señores La Santa Eucaristía Vamos a entender Eucaristía Tengo la Eucaristía En mi mente Escrituras Señores La palabra de Dios Es eso La Biblia Es eso para nosotros Tiene que ser eso Padre Para nosotros Los cristianos Saber de que Ese es el manual Que es el que nos va a guiar Cuantas personas Han salvado su vida De muchísimas Muchísimos males Por las sagradas escrituras Es por eso que aquí nosotros Y lo hemos dicho ya En varios programas Motivamos a las personas A que puedan hacer cursos bíblicos Padre Y esto es Bueno Muchas parroquias Me habían ya Pues informado Que están dando Sus cursos bíblicos Desde ya Desde que inició El mes ¿Verdad? Desde que inició el mes Ya están dando cursos bíblicos Yo creo que Es una buena iniciativa Para que la gente Pueda formarse mejor No, Lusitania Y no solamente en este mes Felo hablaba De que hay que leer la Biblia Pero también estudiarla Exacto Y a propósito De lo que tú estás diciendo Lusitania El INP El Instituto Nacional De Pastoral Este tiene a nivel nacional La Escuela Teológica Para Laicos Para Laicos Igual en la Universidad Católica Exacto Que están funcionando Inclusive yo soy un profesor De una de ellas De la que funciona En Arroyo Hondo Que hay varias Que hay varias Y la sede es En la Parroquia Divina Providencia Y acabamos el curso De Teología Bíblico O sea que El que quiera Pues en la Universidad Católica Nuestra Universidad de Santo Domingo Nuestra Universidad de Santo Domingo Aquí también están dando Están dando En ciencias religiosas En ciencias religiosas ¿Verdad? Correcto Así que pueden Ya irse inscribiendo Por ahí Lo que quieran Qué bien Y ya finalizando Este CEP Le decimos señores En esta semana Estuvimos Haciendo lección divina Allá en la Casa de Oración Qué bien Lección divina Lección divina De la Palabra Meditar en la Palabra de Dios Hacer vida Eso que el Señor Nos revela Eso sí Así que motivando De esta manera Hacemos una pausa Pero no se vayan Vuelvan con nosotros Gracias a todos Por permanecer Con nosotros Señores En este último bloque Como siempre Pues con muchas informaciones Y ustedes por ahí Atentos A todo lo que está Aconteciendo ¿Verdad? Lo que está Aconteciendo En nuestro país Y también En otros lugares Padre ¿Con qué iniciamos Este bloque? Bueno En esta semana Las redes sociales Y todos los medios De comunicación Han acaparado la atención Con la muerte De Isabel II La reina De Inglaterra Que después De 70 años En su reinado Mucho ¿Verdad? Comenzó yo creo Que con 14 Jovencita Claro Y partió Al eterno descanso Del padre 96 años A la edad De 96 años Y fue el reinado Más grande Más prolongado De toda la historia De manera que Hay que ponerlo En el récord ¿Verdad? Sí Claro El reinado El reinado El reinado Hasta que venga otra Y venza Este reinado Exacto Y dure más Que no dudamos Sí porque El actual monarca Ya es un anciano O sea que No creo que le quede mucho No le queda mucho No nos toca a nosotros Verlo tampoco No Exacto Cuando viene a verlo Ay Dios mío Qué bien Así es Pues por otro lado Ustedes saben que Tenemos Diferentes actividades Religiosas Seguimos motivando El taller de intercesión Ahí ustedes están viendo Las imágenes De los días Y del horario Igual el seminario De vida en el espíritu Y señores La feria bíblica mariana Que será El domingo 25 de septiembre A las 3 de la tarde En el colegio Don Bosco Así que No se lo pierda No se lo pierda ¿Qué dice usted querida? Ah pero eso está muy bueno Qué chévere Bueno señores Y también pues Decirle que Que realmente Las parroquias Todas nuestras parroquias Yo de verdad Les felicito Porque lo que hablábamos En el bloque anterior De las personas Que se están formando Porque no hay una cosa mejor Señores Que la gente no sea ignorante A la palabra de Dios Porque siempre hemos dicho Padre De verdad que tenemos Que darle como una buena Nueva De que cuando las personas Se forman en la iglesia Y cuando la persona Realmente lee Las santas escrituras Uno ve la diferencia Y podemos tener Muy buenos ciudadanos Y muy buenos cristianos Si de verdad Hacemos lo que ya decíamos En el bloque anterior Ya tenemos escuelas Por ahí hermosísimas Que usted puede ir E inscribirse Le motivamos En este mes de la Biblia Para que usted pueda También tener Esos diplomados Pueda también Si quiere tener Esa licenciatura En ciencias religiosas Diosas de teología Y también Y también Aunque no salió En las prensas Monseñor Que a su párroco El padre Lo que acontece Bueno Hay que ver Qué plataforma La que lo va a recibir Y a dónde van a llegar Las informaciones Porque hay muchos hoyos En los barrios Sobre todo Y en los caminos vecinales Van a estar reportando Ay pero eso sí está bueno Para dar una respuesta Ojalá que se le pueda dar respuesta A tantas necesidades Que hay en ese sentido Felicitamos A buena acción Sí que buena acción A veces quizás No detectan Dónde está No se dan cuenta No captan Dónde está el mal Y si tenemos A reporteros Pues entonces se podrán Y se manda con una imagen ¿Verdad? Porque ahora se tira un video Y se le hace una foto Y se envía Claro, claro Ay pero eso sí está bueno Ojalá que llegue A donde tiene que llegar Así es Miren señores Falleció en esta semana Un nieto del empresario Juan Ramón Gómez Díaz En un accidente Y ustedes saben Bueno Lamentamos mucho De verdad Estos sucesos Tan dolorosos Y ustedes saben Que esto se repite mucho En peloteros En artistas Jóvenes Con recursos Hay que tener mucho cuidado Volante Alcohol Sí señor Vehículos de alta gama De velocidad Mucha prudencia Las motocicletas Que causan tantos accidentes Tantos accidentes Que somos uno de los más importantes Y el presidente Luisa Binader Resignó a Luisa Isabel Obando Como presidente del CONANES Consejo Nacional de la IC Sí señor Que ha sido objeto de escándalo En estos días Y cerrado Por la muerte de una niña Y también por el escaparse También a ocho niñas Ocho niñas De este lugar Y entonces han cambiado Las autoridades También en San Francisco En el mismo sentido También hubo noticias Importantes a este respeto Ojalá que esta persona Eso cambie Isabel Le auguramos éxito Y también que pueda Llevar la verdadera formación Para que este centro De acogida de niños Funcione como tal Y de confianza De confianza De la ciudadanía Y también que ojalá Las niñas No se ha reportado todavía Que la han encontrado Confianza Y la seguridad Porque ahí hay Un problema De seguridad Muy fuerte Si se escapan unas niñas Sí Ocho niñas Y han encontrado Me parece unas cuantas No sé Faltan una o dos o tres Creo que no todas Quizás ya se hayan encontrado No se hayan reportado Me imagino Porque no se perdieron Creo yo Exacto Andan por ahí Andan por ahí No han sido anunciadas Como desaparecidas Sino que se escaparon Que se escaparon Exactamente Bueno Bueno vamos a pedirle Que puedan encontrarla Miren Y algo también Muy bueno Que es San Juan Bosco Ahí el colegio Tiene lo que es La feria bíblica Qué chévere La feria bíblica Mariana Qué bendición Bueno el domingo 25 Durante Va a ser hasta la Bueno a las 3 de la tarde Inicia Ahí están todos invitados El domingo 25 De este mes De septiembre Hasta las 7 de la noche Qué chévere ¿Verdad? Qué bendición Que puedan darse cita Mucha gente En familia Podemos ir a esa feria De la biblia mariana No se lo pierdan Por favor Miren señores Por otro lado Salud pública Pues alerta Sobre la depresión Y el suicidio En el país Y hay muchas organizaciones Del país Que ponen su voz De alerta Señores Debemos trabajar La salud mental Desde Salud mental Desde los trabajos ¿Verdad? Desde las empresas La misma iglesia También trabajar Esto desde las parroquias Y los centros Pero también el estado Desde los centros De salud Tan importante Señora Hay mucha Depresión Mucho insomnio Muchos ataques De pánico Sí, sí Señores Y nosotros Tenemos una Una fundación Que se llama Manos Compasiva Que ahí Ven ustedes El enlace www.manoscompasiva.com Ahí usted puede encontrar Artículos Sobre salud mental Hay también Una herramienta Para que si usted Quiere que oren por usted Usted escriba Su petición Sus necesidades Ahí nosotros Oramos Pero también Hay muchas herramientas De cómo manejar El estrés La ansiedad La depresión Métanse ahí Que le podemos Servir Gratuitamente Y el estado Que ayude De verdad Hace mucha falta Trabajar Desde nuestros hogares Y de la ciudadanía Para Porque también La violencia Que se ve fruto De que no hay Salud mental Y entonces Esto se convierte En una En una Digamos En una escalada Que nos lleva A todos Es importante Fundamental Para la vida Tener salud mental Equilibrio emocional Y las personas Que aparentemente Estamos normales Hay que decirles Que también No solamente Es trabajo No solamente Estrés Que hay que divertirse Claro Que hay que irse Un fin de semana A la playa Y salir O irse por ahí A un lugar Muchos árboles A mirar La naturaleza Hay que salir Que también Las personas sanas Son las que se enferman Claro Entonces los que están Sanos también Necesitan Que no solamente Es estrés de trabajo Tenemos también Que ayudar A nuestro equilibrio Para la salud mental Sí Miren señores Y uno analizando Bien Recordamos que Mucho antes De la pandemia De hecho Ya han habido Muchísimos problemas Con las personas De ansiedad Y mucho más ahora Yo creo que Esa recomendación Que da nuestro querido padre Vamos a retomarla A todos Porque debemos Tomar Ese descanso Pero a la vez También Tratar de que Uno pueda divertirse Como ya decía el padre Miren Y hablando así De Señores No vamos a ir A una noticia Internacional Hablando de traumas Y eso Y frustraciones En Hungría Obligan a las mujeres En Hungría A que Antes de hacerse El aborto Escuchen el sonido De sus hijos O sea Antes de hacerse ¿Verdad? Una buena terapia ¿Qué terapia? Entonces imagina Escuchen primero El latido de sus hijos Que hay una vida ahí Exactamente Indudablemente Pero es una cosa Señores miren Es impresionante Escuchen primero El latido De los que te va a quitar Exacto Es una criatura Pero Pero que realmente Señores Si Es como Es una maldad grande Que se le está haciendo A esa mujer El doble Porque como quiera Le van a hacer el aborto Es para que ella Como quede más frustrada Digo yo Según lo que uno Está analizando Y yo como sacerdote Tantas personas Que vienen A las confesiones A hablar sus traumas A hablar de esos problemas Señores Y aunque pasen 30 años Las secuelas 40 años Siguen con ese sentido de culpa Esas secuelas son terribles Porque la persona Es muy fácil Es decir Quitarla Pero el daño Que le ocasiona A la persona Que hace el aborto Eso no tiene No tiene comparación Es 10 mil veces peor Exacto Y están ahí Y están ahí Esas mujeres Y hoy dan testimonio Y buscan ayuda espiritual Gracias a Dios Que se encuentran Y aquellas que no Que no buscan Aquellas que se quedan Con ese daño Son Y se meten en depresiones Sí, sí Depresiones Y eso es enfermedad Ansiedad Y las personas Despresivas Tienden a suicidar Sí Tienen pesadillas Sí Tienen intentos de suicidio Claro O sea que es terrible Es terrible Y en ese sentido Internacional también Dice que asesinan Y queman A dos periodistas En Haití Usted sabe lo que es Sí Sí Pero mataron una mujer También señores Recientemente En Haití Sí, sí, sí Hay mucha violencia Eso es Quema de casa Están quemando algunas casas Saqueando negocios Saqueando Ajá Quemando Carros también Autobuses La verdad que La estabilidad En este pueblo Se ve como Ponerse lejos Ponerse lejos Y la comunidad Internacional Que el presidente En algún momento Ha apelado A dar el apoyo La ONU Todas las instituciones Competentes No podemos dejar Solo Haití Y veo que Cuando se habla De los haitianos En esa esfera Internacional Lo que hace Que acaban El país dominicano Nosotros Tenemos aquí Más de un millón De haitianos Y nos dicen Que los retornos Rechazamos Pero viven con nosotros Y colaboran mucho Y dinamizan La economía También de nuestro pueblo Nosotros queremos Estabilidad allí Porque la inestabilidad De este país Hermano También puede crear Inestabilidad también De esta parte De la isla Claro, claro Es por eso que Es muy preocupante También para nosotros Y vamos a pedirle al Señor Vamos a seguir Pidiéndole al Señor Y que todos nosotros Toda nuestra sociedad Se una En esa oración Yo creo que Es muy necesaria Porque De verdad Que lo que está sucediendo Esa crisis tan grande Está afectando mucho A toda nuestra gente Señores Y antes de Motivamos A todos ustedes Sabemos que Este programa Llega a todo el país Y más allá Pero necesitamos Que en nuestras redes sociales Compartan Ustedes las compartan Nos sigan Por YouTube Le den a la campanita Ahí Y señores Y comenten Comenten Sigan Esta gran programación Que tenemos Y que tiene Televida Para todos ustedes Mucha variedad Recibimos ahora Señores Esa bendición Que nos hace Tanta falta De Dios A través de nuestro Padre Cecilio Simple y llanamente Gracias Por permitirnos Llegar a sus hogares Que la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Desciendan sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Bonita semana Bye bye Hasta la próxima Chau